Hola que tal, un saludo muy especial a toda esa gente maravillosa, les saluda el Manti y aquí vengo con un proyecto nuevo que se llama El Salado, a dúo con el maestro Charles Y sigue el palenquero fino preguntando ¿Por qué habrá tanta gente de cabezadura? Yo no sé, ¿por qué? Dice ya el Manti Decisionado un día salió a jugarte la vida Arriesgándose pa' poderse sotener Venenó su corazón por el rechazo que le hacían A nadie le importaba si él era un profesional Bueno, en las redes sociales me puedes conseguir en Facebook como el Manti A para subirme en Instagram como Manti Music En Youtube también me puedes conseguir como Manti Music TV Me puedes encontrar todas las canciones relacionadas con la comunidad artística Ahora ni una cosa ni la otra Terminó su carrera, lo rechazó el sistema Qué tipo tan salado, sin plata y encerrado Terminó su carrera, lo rechazó el sistema Miren cómo ha quedado